Mi nombre es Fabián Ortiz Maldonado, tengo 36 años, estoy casado. El nombre de mi esposa es Nubia Navarra Ramos. Tenemos cuatro hijas, dos mayores ya no están en la escuela, ya están trabajando. Tengo a Génesis, está en el grado 12, y Wendy, que está en el grado 11. Mis dos hijas más pequeñas apoyamos en todo lo que podemos de la escuela. O sea, tratamos de pucharlas a que puedan ser algo en la vida, que no desperdicien el tiempo. La razón por la que vine a Estados Unidos, como muchos, por tratar de seguir adelante en la vida en mi país, nunca ha sido fácil. Viví una niñez donde algunas veces pasamos días sin comer. Cuando venían las enfermedades no había cómo salir adelante. El venir aquí me ha dado una nueva oportunidad. Estar aquí, he podido ayudar a mis padres en muchos aspectos, he podido mejorar la vivienda que teníamos. Bueno, de lunes a viernes, mis días comienzan a las 4.40 de la mañana, es mi alarma. Levanto a mis hijas para que se vayan a la escuela, me aseguro de que estén listas. Me encanta lo que hago, yo soy carpintero. Dios ha sido bueno conmigo porque donde he ido siempre ha habido alguien que está atento conmigo, moviéndome con las sillas, están al cuidado. Ellos me quieren, tratan de cuidarme. Y bueno, lo que a mí me toca es dirigir el trabajo lo mejor que puedo. Cuando no estamos trabajando, verdaderamente a mi familia nos gusta salir a comer. Somos buenos para comer, nos gusta, nos encanta la comida, nos encanta cocinar en casa. Nos encanta tener a la familia, a nuestras hijas que están casadas, los yernos, los nietos. En casa estar cocinando, algunas veces planeamos salidas juntos, nos vamos de vacaciones juntos, toda la familia. Para nosotros es muy importante que ellos estén juntos. La situación esta ha afectado mucho mi vida, tanto cuando sucedió esto, yo no estaba casado, tenía mis padres, pero fue muy difícil. Fue muy difícil para mí, fue muy difícil para ellos. Tengo al menos 17 años que no miro a mis padres. Cuando sucedió todo esto del disparo esa noche, fue un día miércoles, fue entre las semanas. No estaba muy lejos de donde vivíamos, al menos unos 600 pies, 700 tal vez. Era un lugar al que acostumbrábamos ir, era un lugar al cual conocíamos la gente, al dueño del lugar, a la gente regularmente que asistía. Cuando sucedió eso, era algo que no esperábamos, porque regularmente no teníamos contacto con gente tan así agresiva. Simplemente éramos los mismos amigos, los mismos compañeros de trabajo, tratando nada más de ir, relajarnos un poco, descansar del día de labor y del trabajo. Recuerdo ese día, ya habíamos terminado de jugar, recuerdo que ya nos íbamos para la casa. Yo me quedé sentado en la primera mesa, en la mesa que estaba cerca a la puerta, porque verdaderamente ya nos íbamos para la casa. De repente alguien abrió la puerta, comenzó a disparar y después lo que pude sentir es como un golpe en la espalda nada más. Como yo no acostumbraba a tener amistades así, con tanta confianza, o sea, porque el golpe en la espalda fue muy fuerte. Y yo lo que pensé es levantarme y ver quién había sido el que me había golpeado. Pero cuando quise incorporarme ya estaba muerto, prácticamente del cuello hacia abajo, estaba ya sin moverse. Ya no, nada respondía, no me respondían las piernas, no me respondían los brazos. Solamente escuché más disparos y cuando quise levantarme no pude, caí al suelo. Y lo único recuerdo de esa noche es mucho ruido. Solo oí más disparos, un compañero mío que estaba conmigo, ahí jugando, recibió también un disparo en la pierna. Y no sé las demás personas, no sé. Lo único que recuerdo es ruido, ambulancias, policías. Hasta que perdí el conocimiento. Cuando volví otra vez a abrir los ojos, estaba conectado a unas máquinas. El tercer día era el tercer día cuando desperté. Lo único que recuerdo es el dolor que sentía de todas las operaciones que me habían hecho. Yo les preguntaba por mis piernas, tío. Yo no sentía mis piernas. Ellos voltearon y me dijeron, sabes, no te preocupes por tus piernas ahorita. Fue una bala la que te tocó todos tus órganos, pero prácticamente destruyó, hizo demasiado daño. Estuve ahí al menos 26 días. Tengo una operación que me hicieron, está enorme. Nunca acosieron esa operación, siempre se mantuvo abierta. Se entabló una demanda con el lugar, a lo cual el abogado dijo que tenía todo para ganar el caso. Un día, al pasar los meses, un día se presentó uno de los asistentes de este abogado en mi casa y me dijo que verdaderamente habían ganado la demanda. La situación es que ese fue el último día que vi a estas personas. Nunca más volví a saber de ellos. Al pasar los años, investigué acerca de estas personas y me dijeron que estas personas habían robado el dinero que se lo habían llevado y también me dijeron que no era yo la única víctima, que habían robado ya muchas personas. Y después de eso ya no pude, ya no supe más. Cuando ya estaba en esta situación, algunas personas se acercaron a mí y me dijeron ¿Sabes? Puedes aplicar para una visa, la cual se le da a las personas que han sido víctimas de violencia, como lo que te ha sucedido a ti. El lado malo de esto es que por más de un año yo no podía moverme, yo estaba como cuadrapléjico. Yo no podía mover mis manos, yo no podía mover mis piernas. Prácticamente estaba nada más en la cama. Muchas veces no tenía ni dinero para las medicinas. Esta situación me llevó a usar diapers y muchas veces tenía que aguantarme tres días con el mismo diaper porque no había más. Pero hoy empecé a trabajar y hoy sí pude tener dinero para poder aplicar para esta visa. La situación es que el abogado de inmigración me ha dicho que me han negado una firma que yo necesito del departamento de policía. No sé la razón. Él dice simplemente que la han negado, que han puesto una negación a esa petición que él está haciendo. Y es lo único que sí está ahorita. A pesar de no tener una visa U, creo que yo y mi familia contribuimos de alguna manera a la economía de Nashville. Pagamos los útiles de nuestras hijas, compramos ropa, literalmente todo lo que ganamos lo gastamos aquí. Hemos hecho nuestras taxas y somos parte de la comunidad de Nashville. Lo único que quiero pedir al alcalde Megan Mary es que me dé una oportunidad. Tal vez solo tenga que ser una llamada. Pero para mí es el resto de mi vida. Para mí la decisión que ella tome va a influir mucho en mi vida. Sueño con dar el estudio a mis hijas. Hoy tengo esa oportunidad. Hoy puedo trabajar. Sueño con envejecer al lado de mi esposa. Y sueño con salir adelante. Sueño con trabajar duro y un día poder pagarme una rehabilitación. Un día poder pagarme una fisicotherapy. Sueño con volver a caminar. Y creo que al regresar a México, todos los sueños. Una, no llevaría a mis hijas allá. Hay mucha violencia. No llevaría a mi esposa a un lugar donde no voy a poder mantenerla. Aquí puedo hacerlo. Y solamente le pido una oportunidad.